Tú sabes que esto es pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Que tú eres para mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí Tú sabes que esto es pa' ti Desde la primera vez que te vi Tú sabes que yo estoy, yo estoy para ti Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti 590, 360, si a ti no te gusta Me importa una mierda, vete pa'l carajo Escúchame y bajo, tú sabes que a mí no me gusta el relajo Ni la pizza con ajo, ni la niña que llora Ha llegado la hora de bailar con mi bajo Tú sabes que estoy pa' ti Desde la primera vez que te vi Tú sabes que estoy pa' ti Desde la primera vez que te vi Te voy a tomar, te voy a agarrar No quiero que nadie te vaya a llevar de mi lado Te voy a mostrar que junto a mí ya nada será tan pesado Ya que estoy aquí y te quiero contar muchas cosas de mi pasado Al final soy humano Quiero estar aquí, bailando cerca junto de ti Quiero estar aquí, bailando cerca junto de ti Quiero estar aquí, bailando cerca junto de ti Tú eres para mí, bailando cerca junto de ti Tú eres para mí, bailando cerca junto de ti Vamos a bailar con este ritmo, bailando cerca junto de ti Vamos a bailar con este ritmo, bailando cerca junto de ti ¿Qué tal?